¿A qué esperas para comenzar, hermano? A que venga Julieta. Si hemos llegado hasta este extremo, ha sido únicamente por ella. ¿Y no va a acudir su nieta, doña Consuelo? Mi nieta tiene tarea, Alfonso. Que me digan a mí lo que sea y luego yo la notificaré. Bien, bien. Empecemos pues, Zagal. Yo he de regresar a la iglesia. Sí, empecemos. Siéntense, por favor. En primer lugar, quiero que sepan que para ninguno es plato de buen gusto la situación a la que hemos llegado. Pero está en nuestros ánimos solucionar las cosas. Pues espero que así sea, muchacho. He estado hablando con los hombres y están dispuestos a continuar con la huelga hasta las últimas consecuencias. Confiemos en que eso no sea necesario. Alfonso. Lo que reclaman es un trato digno por encima de todo. Nada de violencia. Estoy en disposición de prometerles que lo sucedido con Mauricio no se volverá a repetir. De hecho, doña Francisca se ha encargado de dejarle fuera de las cuadrillas. También se ha comprometido a hacer un aumento de sueldo y una reducción de jornada. ¿Y qué pasará con los trabajadores despedidos? Se readmitirá a todos los hombres que se levantaron contra el capataz. De hecho, daremos una generosa indemnización al hombre que sufrió una herida huyendo de su fusta. Si todos estáis conformes, mañana empezaremos con la faena, que hay mucho que adelantar. En nombre de los jornaleros doy el visto bueno. Y no debería de estar el alcalde presente para refrendar todo el asunto. Bueno, conozco bien a Carmelo y sé que no se pondrá. Consuelo, ¿y su nieta qué opinará? Ella reclamaba eso mismo para los jornaleros. Así que tampoco pondrá pega alguna. Bien. Bueno.